Y estas son las viejitas que sí se saben, ahí le va dice, vámonos Ya me cansé de estar jugando a las escondidas, ya no me busques, aquí estoy Si no te di la cara ante no es cobardía, tú bien sabes cómo soy A mí no se me da eso de nada, de reversa la palabra volver La verdad me da pereza y más aún si se trata de ti ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer y si te saludo fue pura gordo, sí La última vez estabas a perecer y no te ves muy bien La vida de amigüeta yo te lo avisé, ahora estás abajo y yo estoy arriba Se te olvidó que ni me daba los buenos días cuando la otra apareció Tu planeta que no funciona, no reconquista, conmigo se te fue el avión Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza que lastimas, más no soy tu servilleta Vete de aquí, qué más quieres a mí ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer y si te saludo fue pura cortesía La última vez estabas tan feliz y no te ves muy bien La vida de mil vueltas yo te lo avisé, ahora estás abajo y yo estoy arriba Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer y si te saludo fue pura cortesía La última vez estabas tan feliz y no te ves muy bien La vida de mil vueltas yo te lo avisé, ahora estás abajo y yo estoy arriba ¡Sí! ¡Aún no soy la razón! ¡Qué sorpresas da la vida encontrarte en plena calle Fue una hechispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño Yo no pude sincerarte y decirte te he extrañado como nunca imaginé Desde entonces, ¿cómo es cómo va? Es un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido oleado Me adoramos de querer No debimos separarnos No debimos separarnos Por un error Ponernos Ponernos ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, me vienes sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Ay! ¡Arriba esas mujeres! ¡Ahí le va! El pintalabio, toque de rímel Moldeado como una artista de cine Peluquería, crema hidratante Y maquillaje, qué belleza el instante Abre la puerta que nos vamos a la calle Que a quien le importa lo que digan Porque a mi puerta es muy rata que sencilla ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! A mi puerta es muy rata sencilla ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Y es la verdad, porque somos así Nos espera la moda que nos gusta presumir ¿Qué más me da que digas tú de mí? De donde se milagro San Francisco de Paños Hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Para reír y disfrutar Es fuerte tanto y tanto trabajar A veces las mujeres necesitan la poquitana, 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 poquita libera Mucho putaje Te lo sé antes Por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún novio se me pone por delante Le bailo un rato Y unas gotitas de Chanel número 4 Que es más barato Y a quién le importa lo que diga Antes muerta, qué sencilla ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Antes muerta, qué sencilla ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Y es la verdad, porque somos así Todo espera la moda que nos gusta presumir ¿Qué más me da que digas tú de mí? De donde se milagro San Francisco de Paños Hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto estudiar A veces las mujeres necesitan Una poquitana, poquitana Hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres necesitan Una poquitana, 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 poquitana ¡Ay, qué sencilla! Antes muerta, qué sencilla ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Antes muerta, qué sencilla ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Gracias.